¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Sí vamos a la izquierda! Mi caso es el siguiente. Tengo, hace ya 7 ó 8 años, un poquillo más de los años, pedimos un préstamo hipotecario yo y mi ex marido. ¿Quiénes representaron? Y al tiempo no se podía pagar. Nos separamos, se quedó con el préstamo hipotecario de un restaurante que montamos Teníamos dos viviendas pagadas y nos avalaron nuestras viviendas Entonces al tiempo él no pudo pagar y el banco se ha quedado con todo Pero el problema no es que se haya quedado con todo Sino que aparte de 360.000 euros que era la deuda Nos pide 200.000 euros de deuda, aparte de quedarse con las tres viviendas Y lo que estamos peleando es para que nos quise la deuda Porque si no yo cobro 500 euros, mi marido también tiene una nómina de 500 euros Tengo un hijo con 17 años y es mayor que está en Londres porque está buscando la vida como pueda Y realmente no puedo hacerme cargo de la deuda rebaWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWA la casa, porque la casa es de... y como estamos separados por un relajimiento, por el maltrato y todo eso, porque tiene lo único que es que ahora mismo que no puedo pagar la casa por verme en la calle, que también los niños, ¿entiendes? Entonces pues el banco tampoco me daba soluciones, porque ha ido varias veces y nada, le ciego la información y dicen que no se puede pagar una casa que no es mía. Entonces pues la otra solución, hasta que llegó la hora y he intentado con mi ex suegro también, a ver si hay algunos usos, pues más bien con los bien de los niños y que tengan un lugar, porque yo no tengo ningún niño, ¿verdad? Entonces, nada, no sé lo que voy a hacer. En el caso de Kulu, ella es marroquí, ya nacionalista española, casaco español, su marido que era el que pagaba la vivienda, deja de pagarla y la pierde con el BBVA y ella que vive con solo de hijos menores de edad. La vivienda pues tiene un auto del juez del día 8 de este mes de octubre que la van a echar de la vivienda. Tiene el desahucio previsto para el día 20 de noviembre. Una solución para las familias afectadas, una solución para las familias afectadas. La lucha sigue, fuente lo que fuente, y la lucha sigue, fuente lo que fuente, porque no cargamos, ni un desahucio más, porque no cargamos, ni un desahucio más.